Bueno, después de este pequeño lapso voy a retomar la presentación señalando algo respecto al título que ya lo señalé y no lo voy a repetir y obviamente me basé en la novela que ustedes tienen ahí que es una interesante novela de vida más que de guerra o de situaciones porque es el conflicto entre las personas, es cómo resuelven los problemas y cómo logran salir adelante de situaciones realmente difíciles y el autor tiene un detalle que yo diría es muy particular, tiene la visión o la característica de poder ver el lado bueno e incluso los personajes más sinistros que aparecen relatados en este libro, así que si tienen la oportunidad de leerlos se los puedo recomendar. Señalaba que uno de los ejes centrales del trabajo que hemos realizado entre el año 90 y 2004 en el laboratorio era el problema ambiental y cómo poder resolverlos desde el punto de vista de la arteriología. Obviamente que si uno mira las fotografías que están en la parte inferior, ustedes se van a percatar esto que encontré en una fotografía de internet y no tiene nada que ver con una foto que pueda ser tomada en el sector de las industrias aquí a 10 minutos de recorrido. Y esto probablemente en algún río de la India o del África, no sé, pero lo que ustedes ven es el curso de un río. Todo esto son desperdicios y esto son personas que están buscando entre estos desperdicios objetos que puedan tener cierto valor. Si uno es crítico y sale a recorrer nuestro país, obviamente no nos vamos a encontrar por situaciones tan dramáticas o tan intensas, pero en algunos casos no tan alejados. Basta con ir algunos kilómetros y uno encuentra basurales, a veces no legales, no, digamos, planificados, donde ve residuos, ve basura y ve incluso personas buscando entre estos objetos. Así que no es un problema que sea del África o de los países asiáticos menos desarrollados. Lo tenemos aquí y por supuesto que si no tomamos conciencia, esto no lo vamos a ver. Es como pasar por el paseo peatonal y no ver lo rayado, lo sucio que está. Exactamente igual, nos acostumbramos a este fenómeno y como nos acostumbramos nos parece normal. Entonces es un problema serio, es un problema ambiental. Aquí ustedes pueden ver que hay contaminación acuática, hay contaminación atmosférica, intervención y contaminación de suelos y por lo tanto hay un daño al ambiente que es severo. Y que ese daño al ambiente que es severo tenemos que saber si hay capacidad de recuperarlo y cómo las bacterias pueden ser utilizadas con ese propósito. De qué manera podemos sacar provecho del proceso metabólico bacteriano para evitar o recuperar ambientes que están con este grado de deterioro. Nuestras primeras aproximaciones, las primeras áreas estudiadas estaban vinculadas con el río Bío Bío por la actividad industrial que se desarrolla, por el uso que tiene el agua para fuentes de agua potable en la ciudad de Concepción, por ejemplo, y otras ciudades cercanas, en el Golfo de Arauco. Hay mucha actividad industrial en el río Bío Bío y en la cercanía del Golfo de Arauco, industrias que descargan efluentes sobre estos cuerpos de agua y que obviamente están generando una perturbación que no estaba en ese entonces cuantificada y no estaba evaluado, se había capacidad para mitigar esto por parte del componente bacteriano. Entonces lo que hicimos fue tomar algunas muestras. Desde aquí comienza, yo diría, nuestra línea de investigación. Este punto fue crucial porque nos permitió aislar bacterias. Yo les muestro algunas de las bacterias que hemos aislado que fueron, fueron, y todavía algunas de ellas lo que yo siempre he llamado nuestras BD. Algunas ya están un poco, ya algo ajadas, pero siguen participando de la investigación. Ralstonia, que en aquel entonces se llamaba Ralstonia, en algún minuto se llamó Bautersia y ahora se llama Cupriabius. Esa es la entretención, obvia, que ustedes conocen que tienen los taxónomos bacterianos, de ir modificando los nombres, adaptándolos de acuerdo al conocimiento que se tiene. Y también está esta bacteria, que aquí se llama Esfingopixi chilensii, que en algún minuto nosotros llamamos Pseudomonas, Pausimobili, luego llamamos Esfingomonas y posteriormente llamamos Esfingopixi como una nueva especie bacteriana. Lo interesante es que estas bacterias eran capaces de degradar 2,4-6-triclorofenol de manera eficiente, y además 2,4-6-triclorofenol. Ralstonia o Cupriabius era capaz de hacerlo como única fuente de carbono, con un crecimiento bastante rápido y sin necesidad de algún aporte de una fuente de carbono de fácil metabolización. En cambio, Esfingopixi chilensii necesitaba para degradar una fuente de carbono adicional. Entonces, cuando nosotros cultivábamos esta bacteria en ausencia de una fuente de carbono, la bacteria degradaba hasta un cierto límite y no detectábamos crecimiento. En ese entonces, Félix Codoy, que era mi estudiante de doctorado y con el cual sostuvimos varias discusiones de cómo explicábamos este fenómeno, que no estaba descrito, llegamos a postular un concepto que hoy día parece un poco irrisorio, pero le llamamos inercia metabólica. La bacteria traía algo de su cultivo y seguía haciéndolo hasta que se le terminaba. Sin embargo, después de discutir bastante el tema, encontramos que esta bacteria era capaz de acumular un sustrato endógeno, que era el poliveta hidroxialcanoato. Este poliveta hidroxialcanoato es una fuente de carbono endógena que le permitía a la bacteria degradar el compuesto. Y simultáneo con este hallazgo, encontramos que esta bacteria ya no era Pseudomona, no era Esfingomona, sino que se trataba de una nueva bacteria, de una nueva especie bacteriana que correspondía a una Esfingopixis chilensia. Junto con ello, hubo que estudiar el cambio, el traslado, desde el punto de vista taxonómico, de una Esfingomonas alasquensis a Esfingopixis alasquensis. Yo les voy a pedir que retengan un poco estos dos nombres, porque los vamos a ver reflejados en los siguientes trabajos. Bueno, hicimos un estudio en que relacionamos cómo la bacteria era capaz de degradar, de mineralizar completamente los alofenoles que le incorporábamos. Entonces, para eso hicimos inanición y estudiamos de qué manera estaba vinculado con la degradación o con el uso del sustrato endógeno. Entonces, pusimos inanición, sin inanición, 24 horas, 48, 72, y la degradación del compuesto caía más o menos en la misma proporción en que iba disminuyendo el contenido de PHA en la célula bacteriana. Entonces, fue publicada la relación, entonces, entre el consumo de 2,4-C y clorofenol con el consumo del sustrato endógeno que tenía la bacteria. Eso nos llevó a suponer que podríamos ganar mucho dinero con esta idea, pensando en una bacteria que era capaz de degradar un compuesto tóxico que estaba en un efluente y además generar un producto que tenía importancia desde el punto de vista biotecnológico como el polivete de hidroxel canovato. Entonces, se nos ocurrió dar valor agregado a un efluente celulosa. ¿Qué es lo que hicimos? Tomamos la bacteria, en este caso es Fingopixi chilensis, y está Cupriabius, que en ese instante se llamaba Bautersia y antes Ralstonia, y la cultivamos en efluente celulosa con 2,4-C y observamos que la bacteria degradaba y además producía este polímero de interés biotecnológico que puede ser usado en reemplazo a los plásticos. Eso nos llevó a pensar la posibilidad de una patente que fue solicitada, se está todavía en trámite, y estamos a la espera de que eso se resuelva, ojalá positivamente. También hicimos un estudio en que observamos la biosíntesis de este polímero en hidrolizados de acerrín, de los residuos de la industria forestal, que generan una cantidad importante y que también contamina y que tiene compuestos órganos halogenados que están incorporados a la masa de este residuo. Entonces, mirando este género, esfingopixis, que teníamos al lado, es una bacteria, una protobacteria, la esfingomona, ¿verdad? Y es una esfingopixi chilensis, muy empatentada con esta esfingopixis alasquense. En el año 2005 aparece este trabajo en que relacionan un hallazgo en unos cobres de hielo de 120.000 años de antigüedad que habían bacterias emparentadas con esta esfingopixis alasquense. Y obviamente establecen los autores que podría definir los límites para la vida en el planeta y a lo mejor, ¿no es cierto?, poder estampularlo a la vida extraplanetaria. Con esto teníamos un antecedente que nuestra bacteria, esfingopixis chilensis, estaba probablemente de alguna manera relacionada con la esfingopixis alasquense y a lo mejor también compartían las mismas propiedades ya que estaban relativamente cercanas al punto de vista filogenético. Entonces, en ese entonces, Pamela Pavés, que era estudiante de pregrado, yo le dije, mira, veamos qué relación hay entre el polivete hidroxial canoato, la capacidad de esta bacteria para protegerla de una inhibición de carbono y del congelamiento, comparándola con esfingopixis alasquense, que afortunadamente disponíamos en el laboratorio y teníamos una de estas cepas. Ustedes ven que es una bacteria bastante más pequeña que la chilensis y en inanición de carbono, digamos, disminuye su tamaño a tamaños de alrededor de 0.2 micrones aproximadamente. Sin embargo, chilensis no es tan dramático ese cambio. Posteriormente, en este mismo trabajo, observamos que al tener inanición de carbono, la bacteria consumía su sustrato endógeno, consumía su PHA, facilitaba también o mejoraba la sobrevivencia al congelamiento. De ahí entonces se propuso, y en la discusión de un trabajo que compartimos con el profesor González, el concepto del PHA como un sistema de rescate en la bacteria para facilitar su enfrentar las condiciones de estrés. En este caso era inanición, congelamiento y eventualmente otro tipo de estrés. Y además, postulamos que una fracción de estas bacterias que quedaban remanentes, que quedaban viables, eran capaces de reiniciar el crecimiento y obviamente volver a recolonizar un ambiente que estaba siendo perturbado por alguna situación de estrés como la que habíamos ensayado. Ustedes ven que sin inanición, el porcentaje de células con PHA alcanza el 95%, en inanición de 48 horas el 42% y luego se mantiene más o menos constante en el tiempo. En cambio, en alasquiencí, tiene aparentemente menos porcentaje de células y es más utilizado por la población en términos globales por todas las bacterias que están allí, su PHA interno. En el año 2007 aparece un trabajo en el Nature en que citan parte de nuestro estudio en que señalan que es una bacteria muy abundante en el mar del norte, sobre todo en la zona de Alaska y cerca de Japón, y hacen una comparación de las bacterias que se han aislado desde el año 41 hasta el año 2005. Con esta información, más el hallazgo de una bacteria en estos núcleos de hielo, en los hielos de Groenlandia, ya teníamos especulación, habíamos pensado que a lo mejor había bacterias que podían mantenerse vivas en condiciones de suspensión o endormancia en los hielos. Y ocurre un hecho anecdótico en esa misma fecha. En aquel entonces, el profesor Carlos González era decano, yo era su vice decano, y tenía programado él un viaje a Punta Arenas, donde había una reunión de decano. Por alguna extraña razón, no sé si afortunada o desafortunadamente, no pudo asistir y yo tuve que sacrificarme, viajar hasta ese lugar, a sabienda de que cuando se reúnen los decanos, siempre dejan un espacio para alguna salida, algún evento social. Yo supuse que, lo más probable, que ya que estábamos en Puerto Natales, algún recorrido cerca de las Torres del Paine, en esa zona, habría que prepararse para ello, sería. Y así fue. Después de las reuniones, alguien dijo por ahí, vamos a organizar una salida, y pensando en eso, yo había llevado una pequeña caja térmica con algunos frascos, dije yo por si acaso los llevé, hice parar el vehículo en que íbamos en varios puntos, uno de ellos fue en el río Grey, otro en el lago Grey, y fui tomando algunas muestras, para después ver qué es lo que encontrábamos. Era una oportunidad que no se daba siempre. Curiosamente, en esa fecha, 2007, sí, 2006-2007, teníamos interés en saber si las bacterias tenían propiedades lipolíticas, amirolíticas, punto de vista más bien global, enzimático. Entonces le pedí a, en ese entonces, estudiante de pregado, a Javier Barros, que hiciera unos ensayos. Y Javier, quien es todavía no muy experto en la microbiología, se le contaminaron algunas de estas placas. Y me dice, profe, se me contaminaron estas placas, no sé qué es lo que voy a hacer. Veámosla. Y sorpresa, estas placas contaminadas contenían nuestras bacterias, y además, una bacteria que nunca, en realidad, nunca supimos de qué se trataba esa bacteria, pero que formaba halos. Aquí hay actividad antibacteriana, probablemente. Entonces hicimos algunos ensayos, algunos trabajos, y este es un trabajo, yo diría, el más largo de todos, porque recién fue publicado el año, este año, en lo cual encontramos que estas tres bacterias, que habían sido heladas desde esos ríos, tenían actividad antibacteriana, tenían un espectro de actividad sobre gran positivo, gran negativo. Algunos eran pseudomonas, otros eran una yersinia, cosa que era muy inusual, y probablemente los compuestos que tenían actividad eran algunos terpenos. Y los resultados, ¿no es cierto?, están en lo más destacable, que obviamente en los ambientes acuáticos fríos probablemente sean una buena fuente de bacterias con propiedades y con nuevos metabolitos que puedan ser utilizados en medicina o en medicina veterinaria, o digamos, con otros propósitos. Ya en esa fecha estábamos programando, sabíamos que había que estudiar algo relacionado con las bacterias que eran capaces de subsistir en el medio frío, y el medio más frío era la Antártica. Así que nos contactamos, hicimos un contacto y logramos viajar hacia la base O'Higgins, en la Antártica, en el año 2008, justo al término del periodo de decano y vice-decano, así que también fue interesante de esa perspectiva. ¿Qué fuimos a buscar? En realidad, fuimos a buscar bacterias en los hielos, y nos acompañó el grupo de Hanno Mayer, de las Albregeners, quien puso los equipos para poder perforar, porque era nuestro gran drama, no teníamos sistemas para poder perforar los glaciales, y nos acompañó Hanno Mayer, que está de espalda aquí, y su estudiante doctorado, hoy día ya el doctor, que es Francisco Fernández, que es un chileno, un geólogo, esta es la zona, la meseta de la infantería, y los cobres que están, se está preparando ahí la calicata para después obtener los núcleos de hielo que se obtienen de esta manera. Mi sueño era llegar alrededor de los 40, 50 metros, pero llegamos hasta los 15 metros, y con resultados bastante interesantes que les voy a pasar a contar de inmediato. Además, obviamente, que tomamos muestras de todos los lugares que se nos ocurrió, muchas de estas muestras aún están sin procesar completamente, porque era imposible dar abasto de la cantidad de material que uno va colectando. Aquí estamos procesando estos núcleos de hielo, una parte de este núcleo, ahí está el profesor González, y aquí está todo yo, llevamos estos cilindros, había que limpiar estos cilindros de hielo, es un serio problema, porque hay que sacar la cubierta, hay que pasar etanol, hay que trabajar con la mayor, y la dificultad que eso significa, en un laboratorio que era muy frío, pero así todo llevamos material, después de descongelar estos cilindros, recogíamos las muestras, las filtrábamos, las pusimos en los filtros, cultivamos, y hoy día cada dos horas íbamos a mirar si había alguna colonia creciendo, porque pusimos a cultivar, cuando ya llegamos, vimos unos puntitos, fue una algarabía, porque había bacterias, y estábamos cultivando bacterias en este lugar. Llevamos una cantidad de material, equipo, entre lo que llevó Janomay, y lo que llevamos nosotros, yo calculo que fue cerca de una tonelada, calculaban los marinos que habían hecho esta estimación. Bueno, aquí está el grupo de Janomay, profesor González, Francisco Fernández, Mendoza, que en ese entonces era estudiante de doctorado en Ciencias Ambientales de la EULA, que estaba a cargo, el estudiante de Ricardo Barra, de ver la distribución de los contaminantes, los COPS. Las muestras por hipofrescencia fueron sorprendentes, las muestras de los cores de hielo, básicamente porque encontramos que había cerca de 1 por 10 elevado a 9 bacterias por litro de muestra, y más o menos un 0,5 o un 1% era cultivable y sacamos muchas bacterias de ahí y que vamos a ver qué es lo que son capaces de hacer. También medimos en la muestra total el porcentaje de células con PHA pensando que estaban vinculados con la sobrevivencia y también podrían tener alguna importancia desde el punto de vista biotecnológico. El porcentaje es alto de bacterias con PHA pero la cantidad de PHA por célula no es muy alta. De alguna manera este resultado si ustedes recuerdan con lo que nosotros encontramos con la Fingopix chilensis hay cierta concordancia las bacterias probablemente el PHA los protege en esta condición. Hay que pensar que un cilindro de 15 metros en los últimos 15 metros es aproximadamente 15 años que han estado ahí 15 años que han estado y que son 15 años que han estado en potencialidad de ser recuperadas y viables. ¿En qué condición? Al término de la presentación les voy a mostrar cuál es la probable respuesta a este hallazgo. Bueno, otra de las cosas que también hicimos en las muestras de mar algo que era parte del laboratorio ver si degradaban cosas y efectivamente degradaban fenol hay un tiempo de aproximadamente unos 6 a 7 días en que no se detecta la degradación y luego hay una caída importante de la concentración. Reinoculamos fenol y esta sigue con la misma intensidad. Entonces hay actividad y hay potencialidad degradativa frente a este tipo de compuestos no hemos seguido explorando si degradan 2,460 y bromofenol pareciera ser que sí pero tenemos que confirmarlo. La Patagonia ¿por qué después de la Antártica nos fuimos a la Patagonia y no de la Patagonia a la Antártica? Que podría haber sido parece lo más lógico aun cuando ya habíamos explorado algunas cosas en la Patagonia principalmente porque nos dimos cuenta de un detalle ir a la Antártica es realmente hermoso es una experiencia increíble pero tiene dos grandes problemas desde el punto de vista yo diría del poder hacer investigación uno que depende de otras instituciones no tiene autonomía y dos el costo es muy alto el tomar una muestra en la Patagonia es un costo bastante elevado pero el tomar una muestra en la Antártica eso no se duplica yo creo que es logarítmico comparado con lo que uno hace y además la Antártica es más estable desde el punto de vista del estrés que la Patagonia la Patagonia tiene algo que la Antártica no tiene sus oscilaciones térmicas nosotros encontramos que en verano un lago tiene 16 18 grados y en invierno una costra de hielo de unos 3 a 4 centímetros y en las zonas donde está líquido temperaturas de 4 grados entonces las oscilaciones que las bacterias de ese ambiente se enfrentan son más amplias que probablemente que la Antártica además del costo entonces la Patagonia elegimos algunos lagos que nos parecieron interesantes la verdad que la Patagonia dispone de la cantidad más grande de lagos y de los distintos tamaños pero había que quedarse con algunos elegimos el lago Témpano por razones obvias el lago Témpano está en un parque Keulat está digamos alimentado por este glaciar que está ahí que al momento de ir a tomar muestra uno por lo menos 3 o 4 veces ve como se desprende material se siente el crujido del hielo es un lago que tiene mucho polvo de roca por la fricción del glaciar y es de color lechoso entonces tiene poca transparencia es mucho más estable dentro de los lagos que hemos estudiado porque las oscilaciones son de 4 a 8 grados si mal no recuerdo y el lago las torres es un lago más grande bastante más grande con temperaturas que oscilaron entre 4 y 16 grados y está menos afectado directamente que una zona de glaciar y aparte que hemos estudiado otros 4 lagos que también son interesantes algunos parámetros vean ustedes la cantidad de fósforo nitrato nitrógeno fosfato no son muy altos de acuerdo con esto y la cantidad de carbono orgánico total pareciera son de tipo ultra oligotrófico le preguntamos lo que nosotros sabíamos hacer con una tesis de José Aguayo en que investigó si había bacterias ahí capaces de degradar compuestos orgánicos tóxicos como los fenoles 2,4,6 triclorofenol 2,4,6 trirromofenol y en microcosmos no hay degradación aproximadamente hasta el 12 al día 12 el día 14 una vez que se inicia la degradación y recuperamos la concentración que habíamos adicionado la degradación de estos compuestos se mantiene intentamos intentamos aislar bacterias que pudieran tener o explicar la degradación de estos sistemas y no fue posible no hubo capacidad como para hacerlo sospechamos que o no son cultivables o la degradación es atribuida a un consorcio bacteriano una hace una parte otra hace otra y por lo tanto no era posible detectar o bien y bien no bien los genes involucrados no eran tampoco los mismos que estaban descritos para rastones que están bastante conocidos este trabajo fue publicado y pensamos que obviamente los genes como les señalaba son diferentes a los que ya están descritos sin embargo lo importante es que estos lagos tienen potencial para degradar hay capacidad degradativa y lo segundo es que están asociados a la degradación de 246-tribromo y 246-triclorofenol esto es importante porque los alobromados son generados de manera natural por ejemplo por incendios los incendios de bosque generan muchos compuestos órganos halogenados y particularmente órganos bromados todos sabemos que la Patagonia ardió por cuantos años a principios del siglo XX entonces era obvio que había actividad y habían estado en presencia estas bacterias de algún compuesto órgano halogenado por lo tanto tenían que tener esta capacidad disponible ahora en baja proporción demoraron mucho tiempo en iniciar la degradación por una vez que la inician son muy eficientes algunas características bacteriológicas de estos lagos Alto Reino 10 elevado a 4 el recuento total 10 elevado a 5 que no es muy distinto pero vean ustedes las dos torres el porcentaje recuperable en cultivo 54% contra 1% que tiene Alto Reino y aproximadamente 1% que tiene Témpano hay diferencias en un sector y un área geográfica relativamente próxima en el trabajo que hicimos con Roy quisimos caracterizar ahora la comunidad bacteriana de bacterias y para ello como no disponíamos de todos los recursos lo que se nos ocurrió en aquel entonces tomar una fracción cultivar bacterias compararlas con la condición nativa y eso nos permitía hacer una pequeña sustracción de lo que era de lo que estaba cultivable de lo que no estaba y nuestra conclusión es que la composición de estos lagos la diversidad que tienen tanto desde el punto de vista metabólico como genético nos estarían dando alguna respuesta de tipo resiliente o sea tendrían condición resiliente frente a eventuales perturbaciones antrópicas sobre todo por la diversidad que encontrábamos esto es lo que hemos encontrado ahora último son los perfiles metabólicos que uno obtiene por este sistema biolog que la verdad en algunas ocasiones es muy bueno y en otras es muy complicado a veces no es del todo yo diría fácil poder obtener la información que uno quisiera usando esta metodología y finalmente nos encontramos en el lago Témpano con una bacteria que en un comienzo yo diría no la miramos con mucha digamos preocupación una bacteria que era un a mirarla sin atención gran era un coco gran positivo era medio pigmentado de color rosado era la única la única cosa que nos llamaba la atención sin embargo cuando se hace la identificación nos damos cuenta que se trata de un Deinococcus Deinococcus es una bacteria bien interesante hay Deinococcus radioduras hay Deinococcus acuático pensamos que este es Deinococcus de tipo Deinococcus acuático sintetiza pigmento cuando hay mayor actividad están en agitación cuando están en reposo no hay sintesis de pigmento y cuando están a temperaturas más bajas tampoco crece bien crece muy bien a 30 grados y crece muy bien a 10 grados prácticamente no hay diferencia estas son las colonias unas colonias rosadas rojas no sé yo de color no voy a entrar en mayor discusión pero para mí son algo rosadas ya el pigmento analizado por HPLC corresponde a una estructura de Deinocentina que está descrito acumulan polifosfato y acumulan polilosis al canobato y aquí tengo que hacer un pequeño alto porque un estudiante que ya no está en el grupo se terminó su magister ahora está haciendo su doctorado en Bristol tuvo un golpe de audacia me dijo profesor me gustaría trabajar con esta bacteria y he estado averiguando que sería interesante poder determinar si tiene o no mecanismos de señal que expliquen por cómo esta bacteria responde frente a estrés que es lo que lo hace una de las características una bacteria muy resistente al estrés no tanto como radioduras pero sí bastante entonces voy a ver si tienen genes LUX efectivamente él encontró preparó partidores y encontró y detectó después de secuenciarlo los genes LUX encontró también la presencia de genes que codificaban para los receptores y de acuerdo con eso lo compara en una base de datos con las proteínas involucradas del gen LUX de deinococcus radioduras y ven que hay una correspondencia bastante fuerte con lo que él tenía en ese instante yo le digo hazle una microscopía electrónica porque es una bacteria que no conocíamos mucho y que se describía como una bacteria que era gran negativa nosotros la mirábamos era gran positiva y al hacer la microscopía electrónica con ese propósito nos encontramos primero que efectivamente corresponde a la estructura de un deinococcus como estaba descrito pero además observamos estas estructuras en un comienzo la primera mirada yo pensé que se trataba de algún recibo algún fenómeno post fenómeno de división sin embargo cuando empezamos a mirar con más detalle vean ustedes cómo está esta célula de alguna manera tocándose con esta esta yo lo llamé que se estaban dando un beso bacteriano en esa instancia de forma coloquial pero vean ustedes está unido está unido está unido ahí ya ya hay una esta otra zona también hay zonas de contacto o sea las células se contactan entre ellas entonces algo había que no también lo incorporamos en el trabajo que publicamos describimos el circuito de Conum-Sempsin en estas bacterias aquí está como lo hizo detectando con vibrio los interferentes que utilizó para ver cómo se inhibían estas señales usó ácido escóptico ácido cinemaldehido y este otro era ácido no recuerdo el nombre en este minuto pero otro de los interferentes que usó y no voy a mostrar todos los resultados algunos en este caso el litropotasio también usó metronidazol como generador de estrés oxidativo vean ustedes lo que ocurre en las señales de Corum cuando hay presencia de la generación de estrés oxidativo cómo se incrementa la luminescencia producto de que hay mayor señal y cuáles son los desafíos actuales considerando todo lo que hemos desarrollado y hemos aprendido en este instante estamos estudiando mecanismos de dormancia bacteriana cómo las bacterias se duermen que lo más probable es que las bacterias en esos núcleos de hielo estén dormidas lo más probable es que las bacterias en los ambientes patagónicos la gran parte esté dormida y no necesariamente no cultivable o sea hay un estudiante que Matías Guerra no veo a Matías debe estar está estudiando la dormancia bacteriana y asociado a sistemas toxina antitoxina hay otro pequeño núcleo si veo a Boris Pamela está haciendo una pasantía que estudiaste doctorado está haciendo una pasantía en la Federico Santa María en este instante y cómo está relacionado con una molécula que se conoce como Alarmona que es el trafosfato de guanocina diversidad bacteriana y compuestos orgánicos no hemos abandonado el tema de la relación compuestos orgánicos y bioconcentración lo está estudiando Paulina que es estudiante doctoral está en este instante en la Universidad de Mesina y la bioconcentración la está estudiando Javier Arauayo presentó algo en el Congreso también de Microbial el flujo de genes bacterianos en condiciones de oligotrofía estamos partiendo está trabajando en eso y el tema de proteínas en general proteínas anticongelantes es parte del grupo que el profesor Carlos González dirige a varios estudiantes que están trabajando en este tema obviamente el sistema de toxina antitoxina está de alguna manera involucrado en la generación de esta molécula que es el trafosfato de panocín cuando el ribosoma está detenido producto de la inanición y pareciera ser que eso no está del todo claro que una vez que se activa cuando hay inanición se activan proteasas degradan la antitoxina quedando la toxina libre para unirse a algún mensajero que va a ir a bloquear todo el sistema de traducción y la bacteria va a ir definitivamente a la dormancia irremediablemente va a quedar metabólicamente dormida y tendrá que volver a despertar en un lapso de tiempo más adelante todo esto está de alguna forma también vinculado a la expresión de higiene de sobrevivencia estrés oxidativo estrés osmótico que es parte del estudio la inhibición digamos la síntesis de proteínas anticongelantes probablemente que el profesor González es el más experto en el tema que yo pero vean ustedes que en presencia de estas proteínas los cristales perdón en presencia de estas proteínas que son sintetizadas por psicrobaster crivalolentis esto es ATH significa que fue aislada de un núcleo de hielo de la Antártica es considerablemente menor y por lo tanto el daño que se va a generar a la célula también va a ser menor esto es un cristal de hielo que está creciendo y en presencia de las proteínas vean lo romu que es por razones obvias este tipo de cristales no va a causar el mismo daño la misma perturbación a una célula puede ser la célula bacteriana o puede ser otra célula el cual contenga estas proteínas ustedes ya podrán visualizar que la importancia desde el punto de vista biotecnológico que tienen proteínas anticongelantes aquí no quiero intervenir con con lo que le dirá el profesor González pero me voy a atrever a señalar que tiene una relevancia para por ejemplo la crioprotección para la criopreservación de embriones de alimentos incluso que pueden ser alterados por el congelamiento así que desde el punto de vista biotecnológico es muy relevante este estudio bueno también estamos involucrados en estudiar genes del arrubisco que tienen que ver con la capacidad de muchas bacterias para crecer en condiciones de litototrofía muchas bacterias son litototróficas facultativas así ya lo lo tienen casi diría yo establecido Boris en que ha logrado simplificar el gen aislar bacterias y ahora hay que confirmarlo que efectivamente es la secuencia que nos corresponde Pamela también está trabajando en un nivel un poco diferente pero buscando las señales moleculares que están prendiendo o apagando este mecanismo en uno o en otro sentido finalmente algunos proyectos realizados proyectos se terminó el año 2009 que estudiamos bacterias en la Patagonia que estábamos viendo las adaptaciones fisiológicas y genéticas un proyecto anillo que nos motivaba la búsqueda de compuestos con interés farmacológico y el proyecto un proyecto interno donde yo diría que era hermano de este y el proyecto actual que terminó el próximo año 2014 donde vemos si los bacterias que hay en nuestros lagos son resistentes cosa que encontramos con Deinococcus o son resilientes cualquiera de los dos elementos están de alguna manera contribuyendo a la onostasis de estos ecosistemas ya sea porque resisten o ya sea porque son capaces de recuperarse posterior a un estrés y otro proyecto que soy co-investigador la búsqueda de compuestos bioactivos desde hongos del sistema subantálgico el grupo de investigación le agradezco al profesor González que está presente a profesor Becerra del laboratorio de productos naturales al profesor Ricardo Barra probablemente muchos de ellos ustedes lo conocen el profesor Becerra tiene la parte digamos producto activo y la parte analítica muy bien implementada el profesor Barra con todo lo que es contaminante y la colaboración internacional con Teresa Maugieri que en este minuto está uno de nuestros alumnos trabajando en su laboratorio y esperamos que sea provechosa su estadía finalmente el grupo de investigaciones aquí está Evelyn Pamela Paulina Karina que se está incorporando ahora Jonathan que se incorporó no en realidad él está hace tiempo pero ahora parte con su tesis Natalia ya está Javiera Boris Matías nuestro dormante Sergio que está por ahí y Tamsud que nuestro brazo derecho es la parte técnica que nos ayuda en todo y pues obviamente ahí ustedes ven que tengo un poco de frío pero igual lo están pasando bien cosa que es muy bueno y finalmente una mirada de algunas cosas no vemos esa es una fotografía que tiene muchas anécdotas pero no voy a decirlo porque no corresponde y algunas fotos que son muy bonitas los que han ido podrán disfrutar también de las fotos que uno logra tomar creo que es una de las cosas interesantes ahí fue fotografía de la Patagonia y ahí fue fotografía de la Antártica allá tiene algunas anécdotas que posteriormente puedo comentarlas muchísimas gracias por la paciencia gracias doctor Martínez preguntas si tengo una duda ¿por qué decidieron irse por el lipolum sensing de tipo 2? ¿no tenían genes para alguno? no no estaba por lo menos a ver lo que pasa es que esa es una bacteria que está yo diría poco estudiada a pesar de que el Deinococcus radiodura se ha avanzado bastante no estaba descrito en Deinococcus acuático la digamos el corum sensing aun cuando estaba descrito estaba secuenciado el genoma y aparecía el genoma la secuencia para esta señal entonces por eso que nos fuimos directamente ahí si no habríamos estado buscando en uno u otro lado por la secuencia que ya estaba previamente descrito no encontramos el LUX-S y sabemos ahora que es funcional o sea todo el sistema funciona es un trabajo reciente yo diría muy presente ¿alguna otra pregunta? yo tengo preguntas bueno si puedo responderla con mucho grado me quedé pensando en la microbiología de lagos que están haciendo y quería consultar sobre las técnicas que utilizaron la técnica bueno el DGG para ver la diferencia entre los hicieron alguna clasificación después taxonómica de esas bandas si por supuesto es que en realidad no quise mostrar es una variación muy larga pero si conocen un poco de la diversidad microbiológica que hay porque estaba pensando que también no sé tal vez lo han utilizado algunas técnicas independientes de cultivo pensando en que el menor porcentaje lo han podido cultivar hacer algunas técnicas hasta el minuto por problema de costo nos hemos quedado con el DGG aun cuando más de algún dolor de cabeza no ha generado pero ese ha sido nuestra limitante un problema de costo porque uno quisiera avanzar más pero la verdad es que estamos ahí ojalá yo creo que con los resultados que pueda traer Paulina de lo que está haciendo con DGG y probablemente con alguna aproximación un poco más fina pudiéramos tener mayor detalle pero estamos limitados por plata claro lo ideal sería otras estrategias que no se pensó o de ese tipo pero nos quedaríamos sin proyecto bueno con el tiempo se ha hecho cada vez más vamos a acercarnos lentamente un poco más un poco más y a lo mejor alguna colaboración por ahí porque sería súper interesante por ejemplo hacer una meta transcriptómica que le daría todo el potencial metabólico que tiene ese lago con respecto a otro tratado por ejemplo bueno en este minuto Pamela está ya haciendo todo lo que es ARN para ver temas de autotrofía uno quisiera siempre falta tiempo y faltan recursos pero ya tenemos esa parte tenemos los ARN tenemos la metodología para una bacteria muy particular no para la comunidad ¿ya? no para la comunidad todavía creo que nos faltan algunos pasos y sobre el hito autotrofía solamente enfocado en ciclo de Calden básicamente porque la bacteria que estamos estudiando tiene no por otro motivo obviamente y estamos estudiando bacterias recién explorando eso yo diría hace año y medio la experiencia que tenemos que acumular todavía falta y por ahora nos hemos limitado a eso a lo mejor nos vamos a buscar a buscar otros circuitos de fijación de CO2 que pudieran tener importancia sabemos ya que hay 5 adicionales al ciclo de Calden sí por supuesto pero queremos queremos irnos yo diría con un poco de calma de a poco y la última pregunta ¿arqueas? ¿han visto algo de arqueas? que sabemos ya que están en todos lados haciendo algo importante en este instante vamos a iniciar algunas cosas para ver qué tipo de arqueas hay pero yo diría que nuestro laboratorio es más bien protobacteria alfaprotobacteria y aeróbico principalmente estamos trabajando en ese grupo pero no hemos descuidado las arqueas tenemos presente estamos explorando algunas cosas muy muy general hoy día pero no no lo suficiente no hemos acumulado los suficientes resultados como para mostrarnos porque hay cosas que todavía falta mejorar gracias ¿alguna otra pregunta? bueno sin duda un trabajo que tiene mucha proyección y sin duda que tiene distintas aristas hemos visto que está desarrollándose hacia distintas áreas de la microbiología muy interesante muchas gracias de nuevo doctor Martínez muy bien gracias gracias